Los operativos de control se intensifican en el Cantón San Lorenzo por parte de la Comisaría Municipal. De lunes a domingo, esta dependencia verifica que los establecimientos comerciales cumplan con lo dispuesto por el Pleno del Consejo Municipal y el COE Nacional. Así lo informó el Comisario Municipal, Óscar Luque. Son constantes. En todo el área comercial tratar de mantener la atención a la ciudadanía únicamente en los áreas de centros de abasto de los productos de la canasta familiar con productos de primera necesidad. El tema de las farmacias, mantener el control de separación y utilización de la mascarilla, gel, mantener la distancia en todos los lugares. Sumado a ello, también se ejecutan operativos de control para evitar que los comerciantes eleven los precios de productos de primera necesidad. Estamos trabajando coordinadamente tanto con la señora jefa política como con la comisaria de Policía Nacional, direccionada también con los señores intendentes de la parroquia. El tema del control de precios es algo constante, por lo que, como se sostuvo el día pasado, por técnicos del MAGAT, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes vienen haciendo un sondeo en todos los cascos comerciales de la provincia, quienes nos han sostenido y nos han felicitado por los controles realizados aquí en la comunidad de Cantón San Lorenzo, sosteniéndonos que son los mejores precios a nivel de la provincia que se están manejando dentro de Cantón San Lorenzo en Pailón. Es importante recordarle a toda la ciudadanía sanorenseña que los días sábados y domingos los establecimientos comerciales deberán permanecer cerrados. Únicamente atenderán al público las tiendas de barrio y farmacias de turno. Además, la circulación para vehículos particulares está totalmente restringida durante el fin de semana. El GAN Unipal, direccionado por el señor alcalde, Grein Arroyo Carvache, estamos haciendo todo lo humanamente posible para mitigar de una u otra manera la propagación de este virus que está trayéndonos graves consecuencias a la desobediencia. Por eso, mi llamado de atención es directamente a la comunidad sanorenseña que sigamos acatando las disposiciones de quedarse en casa.